Muy buenas maquetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Dragon Ball Rage Eh, y lo vuelvo a subir porque he visto que el primero os molo bastante Y me habéis dejado algunos consejillos, ya está la gente por aquí volando Yo quería hacer algo, a ver si puedo hacerlo Ay, que no me ha salido Me dijiste que el Kaioken era colocándolo en el chat, pero Eh, se pone como que cuando quiere, ¿sabes? Ah, vale, es que acabo de morir Y digo, voy a probarlo así nada más entrar A ver si es cierto A ver, Kaioken Ahí lo tenemos Madre mía, como me conviene, mira, 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 me estoy mirando como diciendo Dios, que me está ocurriendo en el cuerpo Ahí estamos, que me he transformado Y te digo como se activa Bueno, me dejasteis en los comentarios, pues eso Como se activaba el Kaioken, que era el primer estado, digamos Que adquirí Y hoy lo que quería era adquirir, pues Un nuevo estado ya super Saiyan De la leche, que digas tú, madre mía, este tío está todo fuerte Pues ese, perfectamente Dios, el aura este rojo, la verdad que está tope de guapo Bueno, en fin, también comentaros que ya vuelvo a estar por casa Que no lo dije, pero bueno, he estado un par de días fuera No lo habéis notado porque he ido subiendo vídeo Pero bueno Nada, vamos a bajar Y ahora que he vuelto Que tenía un montón de ganas de probarlo esto de nuevo A ver, la segunda evolución, digamos Bueno, evolución o modo Aquí lo pone como modo F Super Saiyan Super Saiyan, imagino Pero F no sé qué es Así que Vamos a probarlo A ver, son 5000 de cada Y 5000 de Ki Y Yo tengo 4200 de Ki Así que tenemos que aumentar el Ki Diréis, ¿cómo? Pues pegándole bolazos a este mismo Pa, 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 venga ¿Te gusta? ¿Te gusta la bola? ¿Eh? ¿Quieres más? Pues me la pide, ¿eh? No pasa nada Y le damos a la Z Fua, chaval Y cogemos ahí como que Toda la fuerza vital del planeta Ojo que me dé que me esté Que le he ido a Le he ido a enchufar al peor, ¿sabes? Le he ido a enchufar al que está más cheto de todos Vale, Dios mío ¿Qué está haciendo esta gente aquí? ¿Qué está haciendo? Bueno, 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 bueno Madre mía, está todo loco ese Vamos a darle ¡Hola, qué guapo, chaval! Mira qué guapo el pelo, tío Está en cuarta Te destrozo Me da igual que este, ¿sabes? Yo estoy muy loco Ojito, ojito Ojito, que era broma, que era broma Que era broma, crack Vale, vale, que era broma Que era broma Dios, Dios, la paliza Madre mía, me está pegando una Que no voy a querer dos Ya te lo digo, ya ves Me ha destrozado el alma a la primera Oye, ¿por qué la gente es tan violenta aquí? Yo le tiro unas bolitas Unas bolitas Oye, sí Que tampoco le han hecho tanto daño, ¿sabes? Y harán como cosquillas para él Joder, de verdad, no entiendo A ver Lo que yo quiero saber es Si tiro bolas Efectivamente Puedes tirar tanto el ataque Como así, ¿sabes? O sea, dándole la E Así Subes igualmente el ataque Y el ki también Tirando bolas a cualquier lado No hace falta que le esté dando A ningún oponente Lo cual, la verdad que mola Porque así Puedes entrenar a tu aire Sin necesidad de meterte con nadie Porque te pasa como a mí Que acabo de llegar Soy el parguela Más parguela De este planeta Y claro Me vienen y me destrozan Como quieren Entonces yo me voy aquí a una esquina Aquí como si estuviese castigado Me voy a esta esquina aquí Y practico yo solo ¿Sabes? O sea Pero no pasa nada ¿Qué somos? ¿Hombres o parguelitas? Venga, vámonos Ahí estamos Nos vamos volando Perfecto, chaval Y aterrizamos Aquí mismo ¿Qué queréis? ¿Queréis guerra vosotros? Espérate Que no tengo energía Regeneramos Ahí la energía a tope Me estáis preguntando Por aquí por el chat Que dónde estoy Voy dando tumbos Ya lo sabéis Voy de isla en isla Dando vueltas Así que A ver Vamos a ir rellenando el ki Hemos dicho 5000 ¿No? Bueno, pues ya lo tengo Rellenamos por aquí un poquito el ki Ahí a tope Agilidad Lo tengo por encima de 5000 ¿Tú qué quieres? Has vuelto ¿Quién es este? Ah, vale Que he suscriptor He suscriptor Pensaba que era el otro El día antes Que volvía Que volvía Yo qué sé, ¿sabes? A vengarse A rematarme No se me ha muerto Te pego así Te piso Te piso la cabeza, chaval Y te destrozo ¿Y tú qué quieres? ¿Qué miras? ¿Eh? ¿Tú también quieres? Pues para ti también hay Espérate que cargo un poquito esto Ahí está Y te enchufo Vamos, 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 vamos Muérete Muérete parguela Ahí está Madre mía Qué fuerte estoy, chaval Vale, ok Hemos subido por encima de 5000 el ki Y quiero ver Quiero verlo Cómo es esto de A ver un momentito así Como con más luz, ¿no? Que se nos vea bien Quiero que se nos vea a tope La música es un poco Como que rayante a veces, ¿sabes? Vamos a ver un momentito Eh... Brighard Brighard, por cierto Música Brighard, ¿sabes? A ver, por cierto Voy a darle un momentito A save A salvado Porque cuando he entrado Como no le había dado La última vez antes de salir No se había guardado Pues los últimos progresos Que había hecho Así que guardamos ahora Más vale, ¿sabes? Prevenir, por si acaso A ver Dojo Este de aquí Este que ya puedo tenerlo ¿Vale? Tengo que poner F-S-S-J Imagino, ¿vale? Imagino Así que vamos a ver Si lo podemos colocar F-S-S-J ¡Ahí lo tenemos! Me estoy... No sé en qué me estoy convirtiendo Pero me estoy convirtiendo En algo ¡Oh! Yo quiero pelo ¿Qué? ¡Sí, señor! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ojito al Mian! ¡Oh, madre mía! ¡Qué fuerte estoy! Me siento como más poderoso Ahora mismo Dios ¡Qué guapo, chaval! La verdad que mola un montón Cómo se han currado Digamos, el estado, ¿no? Cómo... Cómo te conviertes, ¿no? Ahí como... ¡Puah, chaval! Dios Que me siento... Mira, mira, mira Tú mira esta Mira este pelo Increíble Ya lo hacemos así ¡Fuah! Recargamos la energía Ahí está Perfecto, tío Y... No me mates, Mian Bueno, ahora... Ahora... Eh... Imparto justicia, chaval Y miedo, ¿sabes? Justicia y miedo Vamos a ver qué podemos pillar por aquí Energía Hmm ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? Gallic Goon Esto mismo, chaval Esto mismo ¿Qué quieres? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Pues si la quieres... La tienes, ¿eh? ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada No, no ha hecho nada, ¿verdad? Tú, macho ¿Me he quedado sin energía? ¿Qué ocurre aquí? Vamos a ver A ver, tú Vamos Vete pillando un poco ¡Sí, señor! ¡Madre mía! Mian, ¿cómo se convierte en Saiyajin? Pues eso, tenéis que colocarlo en el chat ¿Vale? Yo no lo sabía Yo pensaba que, obvio Es únicamente seleccionándolo Pues ya te convertías Pero no Cuando, digamos que tú aquí en Doho Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? En modo seleccionas lo que quieres Según si tienes o no Puntos de habilidad, ¿vale? De, de ki De, de agilidad Y todo esto Pues lo seleccionas Y luego lo escribes En el chat ¿Vale? Cuando lo escribes en el chat Te conviertes Cuando mueres ¡Ojito que! Madre mía Es que estoy Como Estoy muy violento hoy Es que cada vez que entro a este juego Me da como que la violencia ¿Sabes? Y es que lo mataría todo Mira, como a este, por ejemplo Ahí está ¡Ah! Se ve el rayo Vale, vale Es que no lo veía Vale, vale Vamos a hacer un momentito así Ahí está Cargamos Y vamos a hacer así Vale ¡Qué guapo, chaval! Ok Quiero ver Más ataques ¿Esto qué es? ¡Ay! Estos son 6.000 de De ki ¿Y cuánto ki tenemos? 5.200 Bueno Me estás Me estás matando Creo que está poniendo Lo siento, lo siento Vale, ya me voy Ya me voy No pasa nada Ya mato a otro Como ve, macho De verdad Es que no se puede matar Hoy en día a nadie Es que la gente Como que se altera Eh, a ver Vamos a tirarle A este de aquí Vamos a reventarle, chaval ¡Fua! ¿Y tú te has puesto en medio? ¿Por qué? ¿Quieres pillar? Si quieres pillar Solo tienes que pedírmelo, eh Yo te, vamos Te enchufo encantado Ahí está Lo reventamos Vamos, vamos, vamos Hombre, pues no quita tanta vida ¿Verdad? En cada cuanto Creo que hay una especie Como de cool down Ahí está Madre mía Es que Es que tendrías que estar Más que mu... Es que te enchufo así Te enchufo directamente Me da igual, ¿sabes? Así a puñetazo limpio A ver Eh, mátame Para tener mucha resistencia aquí Y ataque ¡Ah! Pues no te preocupes Hombre, yo te mato Encantado de la vida, además ¡Ay! ¡No! ¡Qué chorizo! Me dice, mátame Y luego coge y me mata a él Ah, no Me ha matado otro, tal vez Puede ser que me haya matado otro, eh Eh, bueno Nos hemos ido ahora a la isla de nieve Pues oye Pues no está mal Así nos damos un paseíto A ver, por cierto Ahora que hablo de paseíto Vamos a volar un poquito ¿Verdad? Si es que Si podemos volar, macho Es que no entiendo por qué no vuelo más a menudo Eh, vale Esa es la isla inicial Vamos a ir a esta de aquí Que tiene como la torre esta Eh, esta gigantesca Ahí está Bajamos Del tirón Vale Oye, aquel de ahí arriba Está siempre ahí Pero no sé si se le puede llegar a matar o no A ver Eh, quiero Como hemos dicho que a 6.000 ¿Verdad? 5.300 A ver, voy a dejarlo así Básicamente para ver cómo va aumentando Ahí lo tenemos Lo voy a subir a 6.000 Y vamos a ver si podemos conseguir algún otro ataque Hombre, hombre, hombre Espérate, espérate, espérate Porque ¿Cuánto cuesta este? Uf 10.000 de ki Esto ya es como que mucho ki ¿Sabes? De lo demás no me importa Porque ataque y agilidad Creo que tengo A ver 10.000 de cada Ah, no No, tampoco tengo Pero bueno Sube más rápido que el ki El ki es lo que más lentamente sube Creo Mmm, vale Vamos a tirarle Espérate Recargamos aquí Un momentito Un momentito Ya que estamos Quiero volver a mi modo Ahí está Ahí está F-S-S-J Ahí está Quiero estar Sentirme poderoso Eh Pa, 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 pa Estoy mirando el chat Vale Me mola un montón La animación De cuando te conviertes Es como que Como que la clave ¿Sabes? Ahí está Ahí está Y ahora sí, chaval Ahora sí es que me Fua Lo peto Vale, bolita Nos tiramos bolita Así, total Es lo más rápido Y ya está ¿Sabes? Vamos recargando El ki Bueno, la energía Y aumentando el ki Ya vienen a A curtirme ¿Sabes? A este lo destrozo A este Eh, por cierto Vamos a poner los stats Que lo tenía Vale, ok, chicos A puntito de los 6.000 ¿Vale? A ver cuál es el siguiente ataque Y al menos Pues vemos un ataque nuevo Te encontré, Mian Hombre, ¿qué pasa, majete? Bueno, vamos a tirar Tú, no me matéis a los No me matéis a los A los A los manequis Tío, es lo único que tengo Para pelear Y encima me los matáis Ya es lo que me faltaba, macho A ver Que me dejéis los manequis Os reviento, eh Os voy a reventar Como os pongáis así No respondo Que lo sepáis Vale, he conseguido los 6.000 de aquí Vale, ok Eh, rellenamos la energía No me pegáis Que os pego un cabezazo Que os tumbo, eh A ver Dojo Energía Esto Iréis ser Este, chaval Hay que probar esto O sea, esto hay que probarlo Vale, y vamos a hacer así Y así ¡Fua! Chaval ¡Uh! ¿Qué te ha pasado, eh? Madre mía Le he quitado la mitad de la vida ¿Verdad? Ojo, ojo, ojo Que es en gorila Vale, vale Que era broma Que era broma, hombre Tampoco hay que ponerse así Vamos No sé, digo yo Digo yo que tampoco es La violencia no lleva a ninguna parte Te meto otra ¡Uy! Mira el pelo, qué guapo, tío Tiene el pelo de Broly Se ha convertido en Broly, chaval A ver, necesito recargar un poco la energía Y le metemos Le metemos así un poco de De, ¿sabes? Ahí está Te la has llevado a esa apuesta ¿Verdad? Te la has llevado Ahí está Venga, una más y lo matamos, eh Una más y lo matamos ¡Toma ya! ¡Uy! No lo he matado Me cago en Te mato así a puños ¿Dónde estás? A bolitas Te mato a bolitas Vamos, 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 vamos A ver, recargamos un poquito Tengo el pelo La verdad es que me mola un montón Como tengo el pelo Sí que es el inicial Supuestamente Bueno, el segundo más bajo Pero oye, está guapo, ¿no? Te destrozo Uy, no le he dado Vamos, vamos, vamos ¿Lo he matado o no lo he matado? No lo voy a matar nunca a este hombre ¿O qué pasa? No lo mato, no lo mato Es que no lo mato A ver, eh ¿Qué más? ¿Hay algún ataque de los iniciales Que no haya hecho? Dead Souther Puede ser este, ¿verdad? A ver Vamos a recargar un poquito aquí La energía Y le metemos aquí Un ataque Todo guapo Ah, suelta como un rayo Curioso Curioso, curioso A ver, macho Por Dios Ah, vale, vale Suelta el El disco Cortante Está muy guapo, eh Ese ataque también Madre mía Bueno, pues nada, oye Y esto ¿Sabes qué es lo guapo? ¿Qué sería? Poder hacerlo volando, tío Fua, chaval Mira, mira, mira Así volando Y soltar un ataque Pero claro A la mínima que seleccionas el ataque Pues obviamente Digamos que ya no Ey, ¿qué está haciendo ese tío de ahí? ¿Qué hace este? ¿A este podemos llegar a matar? ¿A esta cosa? Toma, bola ¿Lo podemos matar o no? Creo que no, eh No lo sé Es que siempre lo veo aquí Pero A principio pensé que era un jugador Pero obviamente no es un jugador Disco Cortante ahí Todo guapo Nada, que va, macho Este no lo matas ni queriendo Hombre, igual lo matas Tras mucho, ¿sabes? Intentarlo Y te da, yo que sé Un montón de estadísticas Ahí lo petas Bueno, pues nada, chicos Eh Un bonito día Eh Evolucionando a la nueva Bueno, al nuevo estado Digamos De Super Saiyan Todo guapo Así que nada Por aquí lo vamos a dejar Yo me doy por satisfecho No sin antes Coger así Espérate Cargar así un poquito de energía Mira este Este no sabe quién soy yo ¿Verdad? Y lo reviento Madre mía Ojo que me va a venir a enchufar Bueno, pues nada Por aquí lo dejamos, chicos Espero que os haya molado Eh Que tenga de nuevo por aquí Un poquito de Bueno Del Dragon Ball Rage Y Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao